para prestarme su cámara e ir a hacer este video que aquí presento con mucho gusto vamos ahí ya de regreso así pues las cosas ya le voy a cortar ahí nos vemos pues ay dios ya me canse y así vengo yo de sudoroso ahorita así vengo echando los litros pero a toda madre a gusto a gusto de haber podido hacer este video ahora sí adiós